Hola, hola, hoy conmigo somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar el dormitorio. ¿Cómo le va, don Rodrigo? ¿Qué ha sido de su semana? Bueno, he estado cansado. Agoté a agoté de la vida. ¿Por qué tanto? ¿Te vino el fin de año? Sí, me le vino el fin de año. Sí, bueno, tengo tantas actividades, por Dios. Oye, me encanta porque partimos esto y parece como conversatorio de Centro Madre. No falta como el tejido nomás. Sí, no. No, yo te tengo el bordado, entonces voy a tener que empezar a que voy a traer el bordado para la próxima. Siempre decimos como, ¿cómo estás, Donaldo? Sí, aquí, ¿no? Con las enfermedades. Se me está llevando haciendo la espalda, la asiática. ¿Y qué ha estado haciendo, don Rodrigo? Mira, la semana pasada, en verdad, o sea, el fin de semana estuve preparando mi cumpleaños. La semana pasada fue todo el tema de mi cumpleaños. Así como que yo tuve el cumpleaños en martes. Todo como funciona tu cumpleaños. Pero fue al final, tuve el martes, pero estuve como festejo hasta domingo. Básicamente fue una semana de cumpleaños. Sí, primera vez que me pasa. De hecho, debo agradecer a todas las personas que me mandaron muchos cariños, porque nunca había recibido tanto cariño en mi vida y hoy fue tan rico y les agradezco a todos, a todas. Mucho amor. Mucho amor. Y bueno, y el sábado, que tú también fuiste a mi cumpleaños, a mi departamento, pues. Sí, pues. Sí, igual fuimos poquititos. Pero, ¿sabes qué? Como que nunca había hecho como decoración de cumpleaños. Y es tan distinto, es tan raro. Es como que Jack, yo decía, Jack, voy a comprar guirnalda, listo. Compré guirnalda. Compré unas cuestiones así como de estas de papel, pero no sabía cómo instalarlo. Y dije, ay, no, voy a ver un tutorial para ver cómo lo instalo. Porque muchas personas... Pero YouTube, maravilloso. A mí me encanta como que YouTube se busca y sale todo. ¿Sabes qué? Las tablitas las hice con YouTube. No, YouTube, maravilloso para las tablitas. De hecho, Pinterest también saqué hartas ideas de Pinterest. Pero es todo tan distinto, es todo tan difícil, es todo tan, no sé. Tú que eres tan orgánico, sustentable, yo pensé que ibas a hacerlas tú mismo, como las chicas de la relación, de las manualidades. Ah, no, 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 no. No tenía tiempo. Es que tuve muchas actividades de cumpleaños. Demasiadas celebraciones. Sí, no tuve tiempo. Entonces, por eso tuve que hacer la decoración así como rapidita. O sea, compré un par de globos, un feliz cumpleaños, un par de cosas. No lo sé, mal la verdad, porque claramente no era... No era, o sea, yo te juro que te puedo decorar cualquier otra cosa, pero de cumpleaños no. Y por eso, claramente, cada uno tiene su expertise. Sí, es que me pasa mucho que muchas personas piensan que tú eres decorador, pero puedes decorar absolutamente todo. Claro. Y claro que cada cosa igual tiene como su experiencia, es una experiencia distinta. Por ejemplo, ya decorar locales comerciales tiene toda una visión totalmente distinta. Y es algo que si tú no te especializas en la situación, puede que te salga mal incluso. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que Claudio en la oficina comentaba de que todos los diseñadores somos todos expertos en moda, somos todos expertos en estilo. Porque la gente tiene como esa idea de que en su cabeza, de que el diseñador le hace a todo el diseño. Le hace a todo, a todo, a todo, y tiene buen gusto. Yo he visto diseñadores de moda que tienen un gusto pésimo, pésimo, se visten pésimo. A ver, demos nombre. No, yo ahí no me voy a mojar el potito. Pero no, o sea, pasa, pasa mucho, pero claro, o sea, me pasó especialmente en el tema de cumpleaños, que yo dije, no, esta cuestión yo debería haber visto más tutoriales de YouTube para poder tener más opciones. Sí, y sabes que yo creo que tener como una fiesta de cumpleaños tipo Pinterest es muy caro. Es caro. Tendriste muchas cosas. Y es p*** también, o sea, las banderitas que tenéis que hacer. Sí. Tenéis que hacer la otra cosita, ¿cachai? O sea, igual nosotros vamos a hacer igual de mesa, de Navidad y todas esas cosas, que también es distinto hacer Navidad. Siento que es un poquito menos, menos difícil, por lo menos para mí, que decorar para cumpleaños. Porque como que el globo, es que a mí me pasa algo con el globo. Como que yo veo el globo y digo, ya, ¿qué hago con este globo? ¿Qué hago con la quimiotera? Pero hay que hacer como unas trenzas. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos ahí las trenzas gigantes? Oye, sí. Para el visto de título, Rodríguez Me Ayudó y estuvimos haciendo un evento. Y armamos unas trenzas gigantes que colgamos en el Museo de Historia Natural. Y fue así. Fueron eternos. Fueron horas y horas de trenza. Yo creo que estuvimos como un día entero, armando, inflando el globo, armando las trenzas y todo. Porque eran trenzas que recorrían toda la nave central del museo. Eran gigantes. Aparte que ustedes igual hicieron papelería y toda la cosa. Ah, bueno, eso es. Y toda la otra cosa. Nosotros estuvimos un año trabajando en eso, pero recuerdo particularmente lo que fue como ya hablando de la decoración como la trenza. Yo nunca había hecho una trenza de... Pero nosotros ahora, si nos va mal en esto, nos ponemos a hacer trenzas de globo. Si la decoración no funciona, nos dedicamos a hacer eventos. A la trenza de globo. No, a mí no me llaman. Los eventos no me llaman. No, a mí tampoco. No, yo me saco el sombrero con la gente que hace eventos, te juro. Porque es tiempo. O sea, yo hacer las cuestiones, las cosas que ustedes comieron, te juro, fue como... Decía, ay, qué momento voy a terminar esto. Y menos mal que eran pocos. Imagínate, hubiese sido más. No, me mato, me mato. Ahí me mato. Sí, es que todo es tiempo. Eso pasa. Y uno como que no se da cuenta o lo menosprecia. Como realmente cuánto tiempo toma hacer estas cosas. Y me dicen, por eso, vale la pena realmente contratar como algún producto de revento. O sea, por 10 personas que me iban a llegar a la casa. Claro, tú estabas estresado. No, yo estaba estresado. Pero me da risa, tú eres como mi suegra. Mi suegra se estresa si llegan tres invitados a almorzar y como... ¡Oh! Y lo está planeando como un mes. Le saludo con mi suegra si está escuchando este producto que ha escuchado alguno. Pero me da risa porque es estresarte. Nosotros con la Dani estamos mucho más acostumbrados. Así como, ay, así... Organizamos algo como súper rápido. Es que claro, es que depende. Por ejemplo, yo no recibo tanta gente en mi casa, po. De hecho... Nos está acostumbrado a los grupos. Incluso cuando va Pablo, mi pololo, también, pues cuando le hago comida, él me dice de mis preparaciones. Y es como que ya, yo hago como una comida. Igual me demoro, pero porque preparo siempre cosas como ricas y qué sé yo. Pero también igual me demoro. Imagínate invitar a más gente. A mí, mi mamá se queja porque mi mamá y yo nunca le he invitado a mi casa. O sea, sí, le he invitado como dos veces. Como dos veces. A tomar dos y comer un pizza. El año pasado y este año que le invité así como... No, pasó a buscar una cosa. Y dije, ya, pero en mi casa, tú cómo dices que nunca te invito. Ahí está. Bueno, y usted, Donaldo, ¿qué hizo esta semana? Yo estaba preparando mi Navidad. Estaba preparando las cosas de Navidad y dije, ya quiero hacer como... Porque este año voy a tener un árbol de Navidad natural. Sí, pero la semana pasada hablaste de eso. Lo comenté, sí. Entonces me dediqué a... Dije, yo había armado varias coronas de pino, pero con este pino falso. Y dije, no voy a hacer ahora algo distinto. Entonces me fui al terminal de flores el fin de semana a comprar follaje. Compré flores, follaje y armé una corona con eucalipto. Sí, sí, la semana pasada dije, ¿qué voy a hacer? Quedó súper linda. Bueno, la gente lo va a poder ver después en las redes, me imagino. No, sí, obviamente lo van a ver si esto no lo estamos haciendo para tenerlo guardado. Pero yo estuve, fui al, como decía, fui al terminal de flores. Yo en general, les quiero contar, ahí me picaba. A mí me gusta mucho ir al Coproflor porque tiene mejores precios y más variedad. Aparte que tiene estacionamiento. Sí, pues. No, yo estacioné ahí mismo. Estacioné ahí mismo, es súper cómodo. ¿Tú me llevaste un día? Sí. Igual uno nunca se gasta tan poco como que cuando hay una flor de allá. Igual yo te he cogido que las flores son caras. Son tan caras, por Dios. La flor de allá es súper, súper barato. Por ejemplo, para darte una idea. Como, no sé, una rosa que la van a vender como en Luca, Don Luca. ¿Ya? En una florería. Sí, la rosa vale Luca, Luca y media. Ya, pero acá, no sé, pues te debe costar como 5.000 pesos las 20 varas. Sí. Muy barato. Quedé impressed. Sí, no, es súper barato. Así que yo lo dejo a todos súper invitados. Yo, bueno, aproveché también, compré varias otras. Compré Lilium. ¿Y sabés qué? El caballero que me vendió... Ah, tú me regalaste uno de Lilium. Sí, pues yo te regalé un ramo. No, primera vez que me regalarán flores. Tú, pues, no lo te había regalado las flores. Sí. No, me regalé otra cosa. Pero bueno, yo lo que hice fue armé un arreglo con Lilium y me dijeron, mira, Lilium como que todavía está cerradito, pero me dijeron, mira, espérate un día y vaya a ver cómo esto abre. Y de verdad que de un día para otro así... Mis Lilium están maravillosos. Sí, abrieron ayer, antes de ayer, no, ayer, ayer abrieron, porque estaban muy en botón y abrieron así, están maravillosos. Sí, por eso conviene siempre comprarlos como en botón que estén cerraditos. Todas las flores, mejor comprarlas más verdes, ya, no tan abiertas, claro, si están muy abiertas les va a durar poquito. Claro. Ya miren, les dejo el dato del terminal de Florescoproflor, que es donde voy yo, queda en Presidente Eduardo Freymont Talba 1651 Independencia, ya, tienen estacionamiento ahí mismo, no es tan barato, pero tampoco es tan caro. No, no era caro. O sea, igual fuimos... Ah, y el sábado, el sábado también atiende, y el sábado es gratis, el estacionamiento. ¿En serio? Pero bueno, también igual llegan las flores, llegan en ZF, en ZF, en ZF. Sí, lo que sí, en general el terminal están repugniendo todos los días, ya, como consejo, el terminal habla a las 6 de la mañana. Y tienen que ir temprano, a las 6 de la mañana. Hay que ir temprano, sí. Yo nunca he ido tan temprano. De hecho, este fin de semana fue lo más temprano que había ido, que fui como a la una. Y eso es lo más temprano que he ido. Igual no encuentran hartas cosas, ya, y... Pero claro, lo que pasa es que si ustedes van temprano, temprano, encuentran muchas más variedades, están todos los locales abiertos, porque pasa que hay la gente que hace eventos para comprar ahí. Claro. Entonces, si usted va más tarde y a la gente de los eventos ya fue, se llevó todo. Y uno compra lo que quedó. Pero si uno va temprano, ahí tiene muchas más opciones de poder comprar y todo. Y tiene más poder elegir también. Sí, obvio. Y también puede tener más opciones para poder ir comparando precios, como no comprar lo más caro. Claro. Pero se los dejo ahí, súper recomendado, el terminal de flores no falla. Muy bien. Le tinca, don Rodrigo, se llama ahora el tema de la semana. Por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo diseñar o decorar los dormitorios. Sí, a mí me gusta mucho la idea de los dormitorios porque es algo que la gente, por lo general, lo deja súper abandonado. Sí. Nos ha pasado como un par de veces con un par de clientes que han hecho solamente dormitorios y han empezado con sus dormitorios. Pero son muy buenas personas. Pero así como contados o así con una mano. Sí. Una mano. De los años que llevamos, una mano. Porque como que lo dejan muy botado. Y siento que el dormitorio, de todas maneras, es algo que... Es que qué cosa más rica le van a despertar y despertar que tu dormitorio esté bonito. Sí. Y es que la mayoría de la gente parte decorando como los espacios públicos. Porque odio, uno tiene que mostrar la mercadería, pues... Sin embargo, es el dormitorio donde uno pasa más tiempo, ¿ya? Es como el espacio que es tuyo, que es tu refugio. Entonces, para nosotros debiera ser lo más importante. Y donde nace todo. Literalmente. Que a los a los que les gusta hablar de las cochinadas siempre. Pero este es un programa muy para todos los espectadores y no vamos a hablar de esas cosas. Muy palazos. No, pero claro, o sea, uno despierta ahí en las mañanas, ahí, claro. Ahí en las mañanas. Ahí en las mañanas, claro. Bueno, y tenemos varios puntos que queremos comentar. Y el primero es la distribución del dormitorio. Creo que eso es clave. Muchas veces yo he visto casas o dormitorios, lo que sea. Pero el dormitorio... Donde uno duerma. Donde uno duerma. Y de repente como que tú llegas y... Y como que te encontrás con un mueble de repente. Ese mueble ni siquiera se puede ver en la cama. Y ese mueble después como que tú te metías a la pieza y al final es como una especie de bodega. Y no es tan rico estar en un espacio así. O sea, ya está bien. De repente hay personas que no tienen tanto espacio. Pero sin embargo, el distribuir de mejor forma el dormitorio de verdad hace que hasta la espacialidad se vea más. Tú de repente, no sé si les ha pasado. Mueven las camas y poniéndolas en una posición sienten que tienen mucho más espacio que poniéndolas de otra. Sí. En general, yo diría que la mayoría de... Cuando ustedes, por ejemplo, compran un piloto o ven a como la planta, normalmente los arquitectos ya vienen bien pensados. Cómo es la mejor distribución. De hecho, también, si ustedes, por ejemplo, están comprando los usados y no saben cómo, fíjense en dónde están los enchufes. Los enchufes, eso es la clave. O sea, si hay dos enchufes en un muro, ahí están los dos veladores. Por lo tanto, ahí en el centro va la cama. Claro. Ahora, nosotros igual, también hay un tema de cómo le distribuyen los arquitectos. Muchas veces, ahí pasa que de repente la cama está puesta como hacia un costado. Tú entras ahí al dormitorio y no ves la cama y ves como otro objeto. Lo ideal siempre es ver la cama al principio. Sí. Entonces, eso es como primer dato. Lo primero es ver la cama. Que tú entras al dormitorio y tienes que ver la cama. No de costado, sino que del lado. Claro, lo otro importante es considerar al menos 90 centímetros por cada lado de espacio alrededor de la cama para que uno pueda circular. Yo sé que hay gente que a veces tiene departamentos que son chiquititos y no tiene tanto. Bueno, yo tampoco tengo un dormitorio tan grande. Pero si uno no tiene 90, claro, lo mínimo es 60. Y si tienen menos que eso... Lo mínimo es 60. Sí. Lo 90 es lo ideal. Lo 90 es lo ideal. Sí. 60 es mínimo. Y menos que eso, yo diría, de repente ahí ya conviene empezar a buscar otra distribución donde, por ejemplo, a lo mejor la cama queda dosado un muro o algo. Es que ojo, que eso también tiene relación mucho con la cama. Porque aquí empezamos a falsear el tema de la cama. Por ejemplo, hay dormitorios que efectivamente son chicos, pero le ponen una cama gigante. Una cama king. Y una super king. Yo he visto personas que son muy cercanas a mí. No, amigos. Amigos. Amigos que se compraron una cama super king y fue como... Ya. ¿Para qué quieren? No, para acostar a los cabros chicos. Ya. Pero finalmente les queda super poco espacio. O sea, y después dices, ay, que me empiezas tan chico. Es que no sé. No, el problema es que tu cama es muy grande. Exacto. Ocupaste tu cama. Bueno, si tienes un espacio pequeño, mejor una cama de dos plazas. Claro. O sea, si eres de matrimonial o si eres solo y te cae un espacio pequeño, mejor que sea de dos plazas. Mejor que quede más espacio circundante que te vaya a costar. O sea, ya, dormís más apretadito. Más apretadito. Otra opción es que, por ejemplo, si su pieza de verdad es muy pequeña y no les cae una de dos plazas, pueden probar con la full. La full es un poco más chica que la de dos plazas. Es un poquito más grande que la de plaza y media. Pero es un poquito más chica que la de dos plazas. Una media intermedia. Una media intermedia. Pero ocupa menos espacio. Entonces, como que de verdad está muy apretado, la full es una buena opción. Mi hermana en Argentina, ella vive en un loft chiquitito y ella tiene una cama full. Y en verdad es como que yo, cuando he ido para allá, de repente me quedo a dormir con ella y tiene la cama adosada, la ventana. Pero igual como que no le queda espacio para el ladito. Ahora, como una cama chiquitita, igual te tiras para la esquina nomás. Uno salta. Uno salta, claro. Igual ella salta al lado del polona y es como... Ahí está cómodo. Sí, viste, en realidad hay que ser más como realista con el espacio que no tiene. Te imaginas y ella, por ejemplo, que tiene un departamento de un monoambiente, tuviera una cama king o super king. No, pues no, pues se le va a toda la cresta. Claro. No tendría espacio para nada. ¿Cachai? Entonces igual, claro, eso es como yo creo que es como lo primordial. Es como, como siempre decimos, sin cerrarse con el espacio. O sea, no podéis obligar a un espacio. O sea, ahora, si queréis tener una cama grande y que no tengáis ni siquiera veladores, bueno, el problema es tú y lo así nomás. Claro. Ahora, mira, hay una tendencia que nosotros somos bien fanáticos, es de ocupar alfombras en el dormitorio. Sí. Más allá de bajar de cama, que la baja de cama igual sirve, ¿sí? Sí. Pero la alfombra, ¿sabes qué? Ayuda mucho como a definir bien el espacio, como que te define el área. Yo, por ejemplo, tengo la cabaña y la amo, ¿ya? Y en general, la alfombra debe tener al menos 50 centímetros por cada uno de los tres lados de la cama. De esa manera que uno puede circular bien y como que cuando te bajas de la cama, caes en la alfombra y no tocas el piso. Sí, por eso te voy a dar algunos datos. ¿Ya? Que son con respecto a los tamaños de la cama y qué alfombra funciona bien para esa cama, para que quede abajito. De una plaza necesitamos una alfombra de unos 50 por 240, con eso queda perfecto la parte de circulación. Un pasillo. Para dos plazas, una de 200 por 290 o 200 por 3 metros, que es lo común. Claro. Para una king es de 240 por 3. ¡40! Sí. Nosotros también hemos logrado esa medida usando dos alfombras de 160 por 230. Sí, pero esa es para una king funciona perfecto. Yo tuve, de hecho tuve una de dos plazas por una 60 por 230, que es una de cuero que yo decía como ya igual la voy a poner, pero te juro que se ve mal, se ve pésimo. Se ve como muy chiquitita. Se ve muy chiquitita, por lo tanto los tamaños que estamos dando funcionan. Y ahora la más difícil, la super king, para esos que les gusta la super king como mi amiga, que no voy a dar su nombre. A mí también, me encanta la super king, ojalá que tuviera una pieza que me cubriera, pero no. Bueno, para una super king necesitamos una alfombra de 3 metros por 4 metros. Ahora, esas son súper difíciles de encontrar. Se pueden también lograr con dos alfombras de 1.50 por... ¿Con dos alfombras de 2 por 3? Sí, con dos alfombras de 2 por 3. Pero aún así cuesta un poco y tenéis que tener la pieza también para poder tener la cama. Es que, por eso es que esta proporción está considerada como con el espacio real que ocupan las cosas. O sea, claro, la gente puede decir como, oye, pero es que mi pieza no es de 3 por 4. Entonces es como, amiga, ¿para qué estés poniendo una alfombra, una super king? Sí, o sea, lo hemos visto. Y hay gente que lo hace. Oye, oye, antes de que pasemos al siguiente punto, nos faltó aclarar algo. ¿Se puede tener frente a la ventana una cama? De todas maneras, sabes que de hecho, esto me lo preguntó el otro día la Cami del blog de Todo Mi Gusto. Porque me contó que andaba viendo el departamento y encontró uno, pero como que la única manera que tenía ya de poder ver la tele en la pieza era poniendo la cama frente a la ventana. O sea, es que yo siento que la gente igual tiene como su, como, aprehensiones respecto a eso mismo. Porque, claro, dice, no, es que va a entrar el frío y que, bueno, igual de todas maneras, hay que pensarlo que es como una especie de cabecera distinta, ¿ya? Obviamente también lo ideal es que la ventana realmente sea térmica, quizá. O sea, como que con un termopanel para que no te entre el hielo, a no ser de que quieras que te entre el fresco. Aunque en el invierno yo no sé si la gente quiere tanto el fresco dentro. Pero me gusta mucho eso, yo lo he visto harto en Pinterest, que le ponen un... Y nosotros creo que lo hicimos una vez. Con las cortinas o los velos, se ve tan lindo, de verdad, pareciera que fuera un respaldo... Que algo lindo. Ahora, en general yo diría que para cuando es ese tipo de cama, creo que es mejor tener un respaldo que no sea como sólido, ¿ya? Que permite mover un poco, cosa de que se está tapando de alguna manera la ventana, que te permite esta traslucidez, ¿ya? Porque cuando es como un bloque, estáis tapando la luz y finalmente se ve como... Es muy extraño. Por eso es bueno tener velos o ese tipo de cortinas que se vean como mucho más como airiosas. Y creo que funcionarían, que funcionan súper bien. Y se ve súper lindo. O sea, yo creo que personas que han viajado lo han visto en algún momento, en alguna parte. Y bueno, aquí podemos hacerlo, si no es tan difícil. Claro, de todas maneras. Sí, amigas, sí. Oye, y con respecto a los veladores, que es una pieza tan importante en el dormitorio, como... A mí lo que me cargan los veladores cuando lo hacen es ese como el match y match, cuando venden el conjunto. Con el respaldo. Con el respaldo. ¡Oh, los perros te han matado, te juro! Así como tan amiga no. Amiga no. No, no podía. Sí, no es amiga. Ay, de verdad, es amiga que eres. A mí la única ocasión en la cual me parece que queda bien un respaldo como a juego con los veladores es cuando es como que sea una sola pieza, ¿ya? Sí. Hay algunos... Obviamente, no. Hay diseño y diseño. A mí, por ejemplo, me gusta cuando... Hay ciertos diseños que en el fondo hay que es como... Si uno quiere como un look así como súper contemporáneo, muy de línea simple. Hay algunos respaldos que traen ahí empotrados los veladores y queda bonito, ¿ya? Pero como que el juego ahí de respaldo, el respaldo pegaba a la cama. Respaldo velador cómoda. ¡No! ¡No! Y ahí dice que es matado. ¡Matado! ¡Horrible! Sí. Ya. Los veladores debieran medir más o menos, o sea, 10 centímetros más o menos que el alto de la cama, ¿ya? De esa manera... Pero a ver, a ver, no te entendí. De nuevo. 10 centímetros más menos, ¿ya? O sea, puede ser 10 centímetros más alto... Hacia arriba. ...o más bajo que la misma altura que tiene el colchón de la cama. Muy bien. Ya, más que eso, se ve extraño, ¿ya? Yo he visto gente que ha puesto, como que pone una cómoda grande al lado de la cama y se ve súper raro, ¿ya? Y de verdad que además que es medio, es raro también como que te pegue ahí. Lo ideal yo creo... No, sentís como que te vaya a pegar. Sí. Lo ideal yo creo, para mí, y solo para mí, es que el velador te quede a la misma misma altura que la cama. Sí. El mío queda como... El mío está como 5 centímetros, un poquito más arriba de la... De la... Del colchón. Ya. Sin embargo, igual funciona, o sea, creo que queda bien y no se ve tan mal. Me pasó que yo tuve esos mismos veladores con una cama de dos plazas y ahí me quedaban altos. Es que yo lo había hecho pensando en quién me iba a comprar la cama que tengo ahora. Claro. ¿Siempre que hiciste esto? Sí, pero no, no, es que yo lo iba a hacer. Entonces, primero me compré los veladores, después me mandé a hacer los veladores y después me compré la cama. Ya. Entonces yo la cama la había medido antes y todas las cosas. Si uno es igual, se tiene que juntar sus luquitas para comprar las cosas. Oh, sí, de a poco. Entonces... Pero, Rodri, ¿cuánto mide un velador generalmente? Bueno, un velador mide más o menos entre 60 y 70 centímetros de ancho. A veces de profundidad. Yo diría de alto, no de alto. O sea, perdón, de alto. Sí, de alto. 60, 70 centímetros de alto. Y de ancho y largo pueden ser como 50 centímetros. Entre 45, 50 centímetros. El típico es como 50 por 50. 50. 50 es como 50 por 50. Ahora, se puede tener más ancho. Nosotros una vez hemos hecho con cómoda. Sí, y también lo he visto con pisos. Sí, también. Así como un pisito al lado funciona súper bien. Lo ideal es que aquí yo creo que es como lo ideal es que la lámpara quede bien puesta. O sea, que sea una lámpara también proporcional al espacio. Ahí vamos a llegar a ese punto después. Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero, claro, a mí, por ejemplo, con el velador, ¿qué me pasa? Que yo personalmente prefiero que tenga harto espacio de almacenamiento. ¿Ya? Hay gente que prefiere como una cubierta, una superficie y nomás. Una cubierta, porque si no guarda el cachureo. Es que hay gente que es así, más minimalista y que deja solo el celular. No, es porque si no guarda el cachureo. Yo soy de los minimalistas que esconde todo. Que no deja nada afuera. Entonces no se ve como un... Se ve como que uno no tiene nada. Pero está todo con Dios. Antes era de eso. De los que yo decía, no, no, si yo no necesito nada para... No, y al final sí necesitaba un... Un cajón. Entonces tengo un cajón, pero es profundo. Entonces, de verdad, ¿sabes? Como que yo me meto y es espacio de nadie. No, igual hay ciertas cosas. Mira, a mí, por ejemplo, no me gusta tener cosas que no sean decorativas sobre el velador. Prefiero como tener, no sé, unas flores o algo como unas velas. Algo así. Entonces, yo no tengo nada como funcional. No tengo un cargador. No tengo como esas cosas. Entonces, para eso es súper útil tener ahí un cajón o algo de guardar. Sí. No, yo sí tengo cosas encima para que se vean bien. Pero, de todas formas, igual tengo mi espacio ahí como para poder también tener todas las... El cajoncito para poder guardar todos los cachoreos. En algún lado. Hay que guardar Javi Jane. Tengo muchos cachoreos, po. No voy a tener Javi Jane ahí encima. No voy a... Tú mismo dijiste que este era un podcast bien familiar. Y no. Es que me encanta tirar la piedra y esconderte la mano. Claro, para ti, como siempre. Sí. Bueno, otro tema importante con el velador es escoger algo que sea proporcional a la cama. Exacto. Eso te iba a comentar. Que ojalá que sea proporcional. Eso quiere decir que si tú tienes una cama muy grande, no vas a tener unos veladores pichiruchis. Sí. Claro. O sea, pequeños. Sí. Porque... Y no hablamos de precio, sino que hablamos como de... De tamaño. De volumen. De volumen. Sí. Claro. Por ejemplo, en lo que mismo comentábamos, de repente tienes estos veladores que son muy chiquititos, de 45, de 50 por 50 y tienen una cama super king. De verdad, se ven pequeños. Por eso también decimos, la cama tiene que ser proporcional al espacio, porque definitivamente se ve desproporcionado. Es como que te ponés ropa... Es como que tú eres chico y te pones una ropa muy grande. O al revés. Te pones ropa muy pequeña si tú eres muy grande. O sea, se ve como desproporcionado. Se ve mal. O sea, como que las mochilas muy chiquititas para expresiones muy grandes se ve desproporcionado. Claro. O sea, lo mismo sucede con los veladores. Los veladores tienen que ser proporcional al espacio. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Que si tú tienes una cama más grande, tienen que ser tamaños más grandes. Sí. Oye, Rodri, tengo una pregunta. ¿Crees tú que los veladores tienen que ser iguales? ¿O pueden ser distintos? Pueden ser distintos todo el rato. Pueden ser un velador él y ella. ¿Sí? O ella y ella. O ella y ella. Todo puede ser. Todo puede ser. Así que me acuerdo del video de la Miss que decía que todos en conjunto. Sí me acuerdo también. Es viral. Y conjunto en el mismo tiempo. Sí. En el mismo sentido. Y viceversa. Y viceversa. Sí. Sí, pero... Sí, debería... Sí, puede ser distintos. Y de hecho es una tendencia que se está usando harto. A mí me gusta. Yo de hecho en mi casa tengo veladores distintos. Que son como... Pero lo que hice fue que los pinté del mismo color. Entonces tienen un volumen y un... Como un valor que se ven iguales. ¿Caché? Como que tú... Si rayas un poquito el ojo, tú decís... Es el mismo. Es el mismo. Pero lo que miras de detalle es como... No, no son el mismo. ¿Caché? Tienen diferencias. Es como la casa rosada de Buenos Aires. ¿Por qué? La casa rosada no es igual por otro lado. No es simétrica. No es simétrica. Y tú lo ves y parecieron asimétricas y no es simétrica. Y un efecto óptico. Eso lo supe. Sí, un efecto óptico. Sí. Bueno, lo que pasa es que escoger veladores distinto tiene una complejidad. ¿Ya? Porque es más difícil llegar al equilibrio. Cuando uno tiene distintas cosas. ¿Ya? Eso tiene mucha relación con el color. Con el peso del color. Sí. Y también por la forma. Porque hay formas que se ven mucho más pesadas que otras que se ven mucho más livianas. Y también el color aporta mucho. Por ejemplo, si tuviésemos algo que fuera como un bloque muy pesado. Sí. Como sólido negro. Como sólido negro. Podríamos pintarlo más clarito. Y poner otro objeto que fuera más liviano. Y pintarlo un poquito más oscuro. Y finalmente ambos se van a ver más proporcionados en conjunto. En conjunto. Y viceversa. Y viceversa. Pero por ejemplo. Para él, ella, 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 él. Y otra cosa más con respecto a los veladores es que si quieren lograr este equilibrio. Entonces, por ejemplo, si tienen un velador que es como muy livianito. Que tiene, por ejemplo, unas patas delgadas. Y solo un cajón. O que es solo una cubierta con patas. Y tienen otro lado un volumen como más sólido. Se va a ver descompensado. Una opción es lo que decía Rodrigo. Pintarlo ambos del mismo color. Como para tratar de igualarlo. O pintar uno más claro que el otro más oscuro. Pero también va a depender mucho del estilo. Es que hay varios detalles que juegan. Por ejemplo. Otra opción para poder lograr este equilibrio. Es como con la decoración que hay en el muro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo. Si uno tiene un lado que está visualmente más pesado. Uno puede compensar. Agregando otro elemento que tenga más peso visual. En el otro lado. Yo creo que estamos enredando a las personas. Porque en verdad el tema del peso visual. Y todo eso. Es que claro. Es como teoría del diseño ya más dura. Pero estamos tratando de mostrarles como que. No. No es solamente que tengan que ser todos iguales. Pero es más fácil que sean iguales. Y si lo hacen distinto. Tienen que lograr que se vea como equilibrado. ¿Sabes qué? Una súper buena técnica que siempre me ayudó. Para poder ver ese tipo de cosas de los pesos visuales. Era poder efectivamente. Hacer como las composiciones. Así como decir. Ya voy a poner un papel negro. Con un papel blanco. Y un papel bla bla bla. Y poner como puros papeles. Y después empezar a equilibrarlo moviéndolo. Entonces de alguna manera. El moverlo. Y el que tu ojo no se vaya solamente para un lado. Hace que el equilibrio. ¿Sabes? Es como. Un peso visual es cuando el ojo. ¿Qué es lo que más llama la atención? Cuando está todo. Está todo armónico. No hay nada que llame la atención. Entonces cuando tú lo lees. Que lo lees de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Dependiendo si eres de este continente o de otro. Hay cosas que te llaman la atención. Pero no son tan obvias. Entonces. Ovea. Entonces eso quiere decir que. Estás logrando mejor equilibrio. Entonces quizás es una buena forma. Para que las personas entiendan. Nuestras escuchas. Entiendan como es el tema del equilibrio. Visual. Equilibrio visual. Oye. Y con respecto a la lámpara de techo. Mira. La lámpara de techo. Tiene proporciones. Aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque. Si ponemos una lámpara muy pequeña. En un espacio muy grande. Claramente se ve desproporcionado. Claro. Hablando de espacio. O viceversa. Y en mí. Deberíamos dejar. Te marretó. En los links de Instagram. Vamos a poner al final este video. Para que la gente que escuchó el podcast. Se entienda. A qué nos referimos. ¿Ya? Sobre el tema de la Miss. Ya. Pero oye. Ya. Pero yo sé que. Obvio. Si uno dice. Sí. Una habitación grande. En una lámpara chica. Y una lámpara grande. En una habitación chica. Pero ya. Pero aterricemos en lo real. Porque la gente como que. Es difícil. Es difícil entender. Como cuál. Qué es lo que es grande. Qué es lo que es pequeño. Ya. Mira. Te voy a dar. ¿De qué estará hablando esta gente? Te voy a dar número. Más fácil. Número. Si tienes una habitación. De dos por tres. Que es pequeñita. La lámpara debería ser de cuarenta centímetros. De diámetro. Ya. Ya. Estamos hablando de lámparas colgantes. Ya. Si tienes una habitación. De tres por tres. La lámpara debería ser de cincuenta centímetros de diámetro. Super. Una habitación de tres por cuatro. Ya. 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 Estamos pensando una cama aquí. La lámpara debería ser de sesenta centímetros. Y una habitación de cuatro por cuatro de un potrero. Ahí te cago en la superkin. Ahí te cago en la superkin. Y una lámpara de setenta y cinco centímetros de diámetro. Perfecto. Puede ser diámetro. No es necesariamente. Tiene que ser cuadrada. Pero sí puede ser. Claro. Rectangular. Blah. Pero que te dé alguna parte de setenta y cinco centímetros como. Como. Sí. Y en realidad esto es como para una referencia. ¿Cierto? Para que no estén ahí como. Y ojo. También tiene relación también con los veladores. Los veladores. No tengo una medida específica. Pero también tiene mucha relación con qué lámpara ocupa. Si tienes un espacio que es una cama muy chiquitita. No vas a poner una lámpara muy chiquitita de velador. Porque también se va a ver desproporcionado. Tiene que ser más grande. Si no viene con la lámpara sobremesa. Claro. Vamos a ver más adelante de eso. Oye. Y. La lámpara. Tiene que quedar siempre colgada al. En el techo. Cuando va en el techo siempre está colgada al centro de la cama. No sobre la habitación. Porque muchas veces. Las inmobiliarias generalmente como que. Ponen la ubicación. La conexión eléctrica ahí a la mitad. En verdad lo ponen en cualquier parte. Donde se les paró la cama. Sí. A veces incluso lo hemos visto como. Que lo ponen como a los pies de la cama. Sí. Rarísimo. En que sabéis por qué lo hacen. Porque eso es para poder poner direccionales. Pero es que no. Pero mira. Me ha pasado en algunos proyectos que he visto. Como que ni siquiera. O sea. Es como. Es como que ni fun y fa. En un lugar así. Como que no es. Como ni chicha ni limona. No es muy cerca. Porque cuando hay. Cuando hay. Por ejemplo. Para foco direccional. Lo ponen bien cerca. Sí. Lo ponen más cerca. Y hay un punto que es como. A dos tercios de una pared. Es como. Raro. Es como que queda como en los pies. Ahora. Igual me pasa que. Si tú ponen un direccional. Justo cuando tú estás. Arriba de tu cama. Sí. Te molestan los ojos. No. Es que. Es pésima luz. Un direccional arriba de la cama. Es una lata. O un plafón. O un plafón. Ahí es como que estás durmiendo. Y de repente abrís los ojos. Y oye el plafón ahí arriba. Sí. ¿No? Y te asustáis. Yo me asusto. Da para poner una lámpara colgante en el dormitorio. Y a veces la gente nos atreve. Y nos dice. No. Es que mi casa es muy chica. Pero es que uno no se para encima de la cama. No sé. Es que antes de decirlo. Dije. Me censuro. Me censuro. No sé. Si la gente quiere hacer el vuelo del condo. Lo que sea. Si tiene una lámpara colgante. Va a ser un poco más peligroso. No te imaginas. Colgando ahí. Saltando del closet. Es un chaval. Tendríamos que tratar de hacer este podcast ahí. Más serio. Más serio. Más para toda la familia. Pero lo podemos. Estamos hablando de dormitorios. Bueno. Pero te tengo un dato. Ya. La lámpara sí debe quedar al menos dos metros diez sobre el suelo. Ya. Entonces. Ya. Ahí no te pegás. Podías hacer. Podías. Aceptar la agrobacia. Aceptar la agrobacia como quieras. El niño también se puede parar. No se va a pegar encima. Claro. Y vas a poder ver la tele bien. Si es que tenis tele y todo eso. Así que dos metros diez con eso. Yo tengo ahí. Igual. Bueno. La medida que estamos de referencia es. Son referencia. No es la Biblia. Ya. Nosotros igual hemos roto alguna de estas reglas. Y tampoco es que estamos haciendo como. Pero no. Nos rompemos. Siempre. Siempre rompemos reglas. No. Mentira. Así como. Nosotros no hacemos nada de lo que estamos diciendo en este podcast. No. No. Lo que pasa es que. Lo hacemos siempre. Uno puede romper las reglas. Pero tienes que primero conocerlas para saber cómo romperlas. Exacto. Y lo otro es que si estás rompiéndolas. Tienes que saber cómo lograr el equilibrio. Para que se vea bien y funcione bien. A pesar de que no estés como cumpliendo con estos parámetros. Estos parámetros. Igual es como complejo. Pero bueno. Es que es complejo. Pero bueno. Igual con estos datos. Igual funcionan. Incluso. Recuerdo un chico que. El informático. El informático. El otro día me dijo. Oye. Y la altura del espejo. Tiene que ver. Y la altura del espejo. ¿A qué altura? A 1,50 m. Me dijo. Pero de verdad. Sí. Y yo le dije. Mira. Toma la foto. Y ve. Como tú crees que podría quedar. A una altura así como promedio. Y altura de 1,50 m. Desde el suelo hacia arriba. La mitad. Y lo hizo. Me tomó una foto. Y yo le dije. No me diga el cual. Y le dije. Ya. Esta. Porque vi la altura. Y le dije. No. Esta está bien. Y claro. Y yo le dije. ¿Y cuál fue la media? 1,50 m. Viste. Que es la media mágica. Viste que es la media mágica. Y yo quedo así. Quedo como. Oh. Wow. Sí. Para que vean que las medidas que damos acá funcionan. Claro. Y bueno. Lo apliqué. Que también es una opción. A veces lo permito. Yo por ejemplo. En la cabaña tengo apliqué. Hay que colgarlo entre 1,30 m y 1,50 m de altura. Desde el piso. Ya. A esa altura queda como muy bueno para que cuando uno se siente en la cama a leer. Como que te llegue una rica luz. O también colgada a esa altura. Las lámparas. A veces que están muy tendencias. Full tendencias. Las lámparas colgantes en vez de lámparas de velador. Lámparas colgantes. Ah. También si quieres en esa altura ya súper bien. Queda muy choro. Como poner lámparas de velador. Pero quizás colgantes. Que vengan de verte. Me encanta. Me encanta. Yo creo que lo vamos a hacer pronto. Me gusta. Bueno ya. Ahora hablemos de la lámparas de sobremesa. Que tú te vienes. Vienes spoileando. Se está vacío. Sí. Don Rodrigo. Mira. Yo trabajo horas en la pauta. Y Don Rodrigo se la pasa por donde quiere. Por eso. Es una pauta. No quiere decir que esto tenga que ser siempre así. Oye Rodrigo. ¿Cuánto debiera medir la lámpara de sobremesa? Un tercio del tamaño del velador. Esa es una súper buena referencia. Eso quiere decir que si la lámpara. O sea perdón. Si el velador va más fácil. Si el velador mide 30 centímetros. La lámpara debería medir 10. Ya pero digamos que un velador mide 50 centímetros. Ya estoy pillando con las matemáticas. Ya estoy pillando con las matemáticas. No porque Rodrigo está sacando la calculadora. Ya para dividir 50 entre. No. Es que te da un número periódico. 16,666666. Claro. ¿Viste? Sí. Es como 16 centímetros. ¿Quién? De diámetro. Entonces con 16 centímetros. Si mide 50 con eso ya tienes al otro lado. Y ahora. La base. Estamos hablando de la base. La pantalla puede ser más grande. Sí. Y sabes que en el tema de la pantalla. A mí me gusta las pantallas grandes. A pesar de que. Claro. A pesar de que quizás sea una base chiquitita. La pantalla grande se ve súper linda. Sí. Ahora lo clave de la pantalla. Es que te debiera quedar a la altura de los ojos. Cuando estás sentado en la cama. Ya. Eso para que no te llegue como. La incandescencia de la lámpara directamente en tu cara. Incandescencia. Sí. Ay. Me gusta la palabra incandescencia. Incandescencia. Es como la palabra en inglés que me gusta. ¿Sangre? Sí. ¿Esa palabra te gusta? No. Yo sé que es sangre. Pero me. La palabra así como la dicen. Así como. Me encanta. Mucha tele. Dan Rodríguez. Mucha tele. Bueno Danal. Oye. Cuéntame de las cortinas. Hablemos de cortinas. Que yo creo que es un temón. Es un temón. Bueno. Primero que odiamos las cortinas. Ah ya. Amiga. Por favor. Quérete. Amate. Amate cuando pienses en comprar una dúo. No. Es que te juro que no puedo entender cómo están tan de moda. Es que son las cortinas más vendidas en todos lados. ¿Y sabes por qué? Porque este es un champú dos en uno. Sí. Es igual a este con un bálsame y condicionador dos en uno. Sí. Por eso la gente dice. Ah no. Qué paja. Pero después. Es más barato piensa. Claro. Es más barato. Y después dicen. Ay pucha. Es que después. Es que igual entra luz. Es que igual. Sí. A mí me gusta dormir como oscurito. Es que tal como el bálsame y condicionador todo en uno. No hace bien ni lo uno ni lo otro. Las cortinas. Las roller duo. Son pésimas. Pésimas. Primero porque. Expliquemos por qué. Ya. Por favor. Por favor. Te explica por qué. Porque primero. Cuando están. Cuando las tienen como abiertas durante el día. Te dejan unas franjas que se ven. Horrible. Se ven fea. Se ven re fea. Y de hecho pasa que cuando. Si tú tienes por ejemplo una casa que tenga orientación poniente. Y te llega el sol. Se ven ahí unas líneas que parecen como de una cebra. No sé. Se ve pésimo la luz. Ya. Y en la noche. Tampoco queda tan oscuro. Entonces si uno quiere como tener ahí. El efecto blackout y dormir hasta el mediodía. No. 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 No te da la. No te da la opción. Es como una. Aparte que tienen como dos colores distintos. Ni siquiera. Que fuera del mismo color. Si fuera del mismo color. Ya. Pasa piedra porque es un bloque. Pero. Como tiene estos dos colores. Porque es como. Ya. Tú te compras el color crema. Pero el otro. El otro color es un poquito más cafezoso. Entonces como que. Créeme café. Créeme café. Ay. Lo que no. Me veo tan matado. Hay una que es blanca con chocolate. Uff. 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 Ya, ya, ya. Pero no estamos desviando. Ya. Las cortinas deben colgarse lo más alto posible. O sea. O. Perdón. Ojalá. Las cortinas tradicionales. Las tradicionales. Que ojalá lleguen hasta el cielo. Sí. Del cielo. Y que lleguen al piso. Sí. No arrastrando. Sino que al piso. Ojo. Que el arrastre es muy de. Tipos de. Claro. Sí. Hay gente. Mira. Hay un estilo donde las cortinas como que quedan ahí repolludas en el suelo. Pero cuánto es lo normal que debiera quedar. Que en realidad la cortina debiera quedar rozando el suelo. Exacto. ¿Sí? Como que está así como que. Como que le está dando un beso al suelo. Como que le está. Un topón. Un topón. Un topón. Un topón. Sí. Y eso es lo que se usa harto ahora. Porque por lo demás también. Te ahorras en la limpieza de la cortina. Y además que tú lo puedes abrir como bien. ¿Cachas? Y quedan bonitas. Ahora eso es lo ideal. Lo que sí. Entre nos. Les voy a contar que la mayoría de los fabricantes de cortinas. Tienen como un rango entre 1 y 2 centímetros. Porque es muy muy difícil dejar las cortinas a esa altura. Sí. Pero por eso nosotros usamos la que tienen los ganchitos. Porque tú. Ahí uno puede ir jugando. Tú puedes ir jugando un poquitito. Para que quede un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Donaldo. ¿Y cuántos centímetros debería quedar del vano a la ventana? Debería ser por lo menos 30 centímetros más ancho que el vano a la ventana. ¿Y si mi ventana ocupa todo el espacio? Tiene que ser completa. Ya. De pared a pared. Ya incluso hay un efecto que uno puede hacer. Es que si tú tienes una ventana pequeña y quieres que se vea más grande. Podrías dejarle más de 50 centímetros. O sea por ejemplo. Podrías dejar que tu cortina. Ponerle igual de muro a muro. Aunque tu ventana no sea de muro a muro. Y te da el efecto de que tú tienes como un ventanal gigante. Y el velo siempre ayuda como a que difunde. O como que hace que se vea como más iluminado. Como ser un difusor. Sí. Eso. Y hace que se vea todo más iluminado. Así que es una muy buena alternativa para buscar las cortinas tradicionales. Sí. Ya. Y bueno y finalmente también el velo siempre va más cerca de la ventana que la cortina. La cortina de tela va más hacia adentro del dormitor. De la habitación. De la habitación. Lo mismo que el blackout. El blackout también pasa exactamente lo mismo. Ahora con los cortinas roller. Si van a utilizar alguna roller. En el roller es al revés. Es al revés. Exacto. Se pone el blackout más cerca de la ventana para que cuando uno la baje. Que hay como totalmente pegadita y no entre nada de luz. Y el velo normal se pone como hacia adentro. O sea la sanskin. Y ojalá que el roller también quede como justo con la ventana. Pero justo la ventana no es solo el vidrio. Sino que es con todo el vano. Con el marco. Con el marco. Y yo me preguntaba. Oye va solamente poniéndolo en el vidrio. Y no. Y queda la. El marco queda a la vista. Y le dije no. Tiene que ser completamente tapando completamente el vano en la ventana. Es que sabes que hay gente que le gustan las cortinas que van como metidas dentro del vano. Entonces igual que pasa cuando tú tienes eso. Que igual te van a quedar un par de centímetros por lado. Y que te va a entrar luz. Sí. Bueno es que también depende mucho de las personas. Hay personas que les gusta que les entre luz. Claro. Hay gente que no quiere oscuridad total. Oscuridad total. Porque son vampiros. Yo a mí me gusta oscuridad total. Y te juro que yo odio las cortinas de mi departamento. Las odio. Ah bueno. Cuéntate esa. Porque mira. La gente siempre que las ve. Cuando tú muestras a Miguel. La gente dice. Ay que linda. Las quiero. Y Rodrigo es como. No. No se las recomiendo. Este departamento como es arrendado. Yo soy como todo el resto del mundo. Yo arriendo. Porque no me alcanza para comprar. Muy clase media. Sí. Como dice la. Está bonito. Como decía la Gabi Hernández. Tan clase media. Tan clase media. No. Está bien. Si todo el mundo rienda. Sí. Sí. Porque está caro. Carísimo. Joven. Tan caro comprar. No. No puedo. No puedo. Yo compré muchos años. Si no hoy en día está difícil. No. Yo perdí una casa. No. Bueno. Eso lo vamos a dejar por los capítulos. Yo tuve una casa. Sí. En el capítulo de. Yo tuve una casa. Yo tuve una casa. Ese capítulo. Teníamos que hacer un título que fuera muy clickbait. Fuera como. Como Rodrigo perdió su casa. Bueno. Pero después lo contamos. Yo era mi río. Sí. Esto me va a ser trágico. Ya. Pero en fin. Bueno. Y claro. Venían con. ¿Cómo se llaman las cortinas que tú tienes? Son cortinas. Son persianas verticales. Ya. Ya. Algunos le dicen como paneles chinos. Pero los paneles chinos son más gruesos. Sí. Son más grandes. Estos son. Son persianas verticales. Ahora. Se ven muy bonitas y toda la cosa. Porque tú las podías abrir completamente. Y te abre. Sí. Completamente. Desaparece las cortinas. Desaparece las cortinas. Pero son una lata. Porque primero. Tienen como unos ganchitos. Y esos ganchitos empiezan a. A salir. Claro. Cuando yo abro la ventana y quiero no que. No quiero que entre tanta luz. Porque de repente no quiero que entre tanta luz. Estas cuestiones se bailan. Y después cuando la quiero cerrar completamente. No cierran completamente. O sea. Yo la cierro como persiana. Pero abajo siempre me queda como apertura. Entonces al final. Al final no es. Es como que. Es bonito para la foto. Pero para nada más. No es tan práctico. No es tan práctico. Y finalmente también te generan estas como líneas verticales. Que hasta hay que de repente. Bueno. Si la corres completa. Maravilloso. O sea. Porque no tenéis cortina. Pero siento que es como lo mismo que hace el roller. El roller. Claro. Tú lo corregas arriba. Y desaparece. Ahora. Tú tienes opción. Porque tú vienes en un departamento. Piso 25. Y no tienes vecinos. Pero. Pero cuando uno tiene. Todavía. Claro. Todavía. Porque voy a tener vecinos. Justo al frente. Después me va a pasar desnudo. Y bueno. Pero para la gente que no es exhibicionista como Rodrigo. Y que quiere tener privacidad. En ese caso. Sí necesitan tener como una cortina abajo todo el rato. No. Si yo de repente tengo que. O sea. Porque se están construyendo. Me da lata que me vean. Entonces como que tengo que. Que te vean desnudo. La maestra. Me da una desnuda. Para adentro. Hasta en el baño. Me da lata. Es como que ya. Hoy día. Hoy día lo pensé. Dije. Estoy a punto de poner una cuestión ahí en el baño. Para que no me vean. Voy a ponerle un visillo al baño. No. Si iba a tener algo más fly. Te iba a poner un papel escravo. Pero Rodrigo. No, no, no. No iba a poner nada. Pero. Pero igual me tengo que bañar más temprano. Y toda la cuestión. Porque de verdad. O sea. Ya la. Deberías bañarte vestido entonces. Yo creo. Contra que me baño. Yo creo que soy. No. Yo soy. Yo te soy pudrojo. Oye. Pero si tú tienes una ventana chiquitita. Que andan ahí hablando. Te ves la cara con suerte. Pero si en la ventana chiquitita. Está el gallo de la grúa. Y te saludas ahí po. Te ves la cara nomás. No. Porque está más arriba de la ventana. Entonces el ángulo. Yo lo veo. Entonces como que el ángulo de campeón. Entonces como que. Ay. A ver. Me da como cosita. Al ojito. El maestro. Me da besa. Me da besa a ti. No. No. Mi polo es lo que va a decir. Oye. ¿Qué otras opciones de cortina? ¿Se nos está quedando algo en el tintero? Se nos está quedando fuera la pauta. Ya. En el rumitorio. ¿Se pueden usar cortinas tradicionales? O roles. ¿Cuál es tu preferencia? Mi preferencia siempre es la cortina tradicional. Pero porque a mí me gusta el negro total. El negro absoluto. ¿Te gusta que quede bien oscuro? Que quede bien oscuro. Y para eso la única opción. Y nosotros a un cliente le dije. Le dije. Mira. Si tú quieres negro absoluto. Si no vas a poner una persiana por fuera. De estas metálicas. Porque no podía. Y él quería. Y aparte que son carísimas. El negro absoluto te lo logro en una cortina de tela. Yo no estoy de acuerdo Rodrigo. Porque el roller no. El roller siempre te va a quedar. ¿Sabes qué pasa? Es que depende un poco de la ventana. Porque por ejemplo. En la cabaña. Tenemos en la habitación de mi hijo. Estratégicamente. Instalada una cortina roller. Que es blackout. Más screen. Como las dos cortinas. Pero pusiste por detrás. El blackout. Te juro que. Tú puedes estar en la oscuridad total. Hasta el mediodía. No se ve nada. No te entra nada. Pero claro. Es que depende también como lo hagan. Pero por ejemplo. A mí me pasa. Que con los departamentos normales. Porque tienen este gravillado. Entonces como que al final. Es que en una ventana de muro a muro. Cuando el ventanal es como. Llega de pared a pared. No hay como taparlo con una cortina roller. Exacto. Sí. Pero cuando la ventana es más chiquitita. Ahí sí. Sí. A eso apunto. Porque en verdad. Como que cuesta un poco. Cuesta un poco hacerlo. Y entonces yo prefiero. A mí me gusta mucho la cortina de tela. Y la roller también. En el otro. En el otro sentido. Y viceversa. A mí me gustan las tradicionales. Porque dan como más caliveas. Te visten mucho los espacios. ¿Cierto? Aportan textura. Y uno también puede ponerle color. ¿Cierto? Aparte que en invierno. A mí me gustan mucho. Porque las cortinas. Las cortinas tradicionales. Te bloquean un poco la temperatura. Entonces si. Si tienes unas ventanas. Que no son termopaneles. Con una cortina de tela. Algo aíslan. Algo te aíslan. Algo te van aíslar. Es cierto. Ahora igual. Pero yo tampoco. No estoy en contra de la roller. Yo creo que. No. Yo tampoco. Si alguien quiere como tener un look más contemporáneo. Ya como. Moderno. Como dice la gente. Moderno. Las personas. Las personas. Las personas. Sí. Yo tengo eso. Muy mal amito. La gente. La gente. Mi gente. ¿Dónde está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Qué pasa con las banquetas en los dormitorios? Bueno. Para la gente que tiene el lujo del espacio. Y poder por una banqueta. Yo no te tengo el lujo del espacio. A uno que con suerte le cago una silla. Es con suerte le cago el televisor al frente. Sí. Un televisor. Porque te hay que pasar como deladito. Haciendo limbo. Ya. Pero la gente que tiene privilegio de poder tener la banqueta. La gente privilegiada. Sí. La banqueta en los pies de la cama debe tener por lo menos 30, 40 centímetros más angosta que la cama. Eso quiere decir que si tú tienes una cama de dos metros, la cama debería medir un metro. Si tiene una cama de dos metros, una super king, Rodri. Por eso. Claro. Debería tener como de unos 60. Sí. Ah, díste. Si fuera una cama de dos plazas. De dos plazas que de unos 50 debería medir 90. No. O sea, perdón. No, pero son 40. Fue que Rodri. Rodrigo se echó la matemática en la submarino. Perdón. Fueron seis semestres nomás por eso. Fueron unos 50 debería medir unos 10, unos 20. Clash. Sí. Eso. Eso debería estar midiendo la banqueta. Y siempre la banqueta debe ser un poquito más baja que la cama, ¿ya? La idea no es que sea de la misma altura, sino se ve como que una proyección y tiene una cama así, pero ultra larga. Sí. Y se ve mal. Sí. Y se ve mal. Ahora la banqueta, al pie de la cama, siento que se usaba mucho en los 90. O sea, como que igual nosotros... Ah, sí, todavía. Todavía se usa, pero... A mí me gusta. Yo creo que es práctico. Sí, no sé. Es práctico para dejar la ropa. Es que a mí me gusta más la poltroncita al lado o esas cosas. Igual yo creo que te ayuda mucho a llenar un espacio. Si tienes una cama, un dormitorio de 4x4, por ejemplo, donde te vas a... Tenía un potrero. Te queda un espacio gigante. De naldot. Te quedan dos metros entre la cama y la pared. Te quedas por una sala estar, un living ahí. Sí, también podías... Yo me acuerdo en una de las casas que viví, tantas casas que vivías. ¿Yo tenía un sillón en el pie de la cama? Sí, claro. Sí, un sillón que no... Como yo tenía una cama alta, entonces como que el sillón no quedaba a ras. O sea, quedaba a ras. No quedaba más arriba. Entonces quedaba a ras y era súper bien para si tú te querías sentar a ver tele. Pero igual, o sea, como que tenías que tener una gama, una pieza muy grande para poder hacer eso. Yo arrendaba. ¿Te acuerdas de ver a una habitación? Que debe haber sido, no, ponte tú, de 3 metros por 6 metros. Era de 3 por 6. Le sobraba así un departamento que era de 3 dormitorios y que lo convirtieron en un dormitorio. Y tenía un dormitorio gigante. ¿Verdad? Sí, y le quedaba un espacio pero enorme ahí como para armar una sala de estar también. O sea, ¿no le amamos una sala de estar? No, no lo hicimos. Le pusimos un sofá. Le pusimos un sofá chiquitito, de espalda chiquitita. ¿Qué tal vez era una alternativa? Sí. ¿De espalda chiquitita? ¿Por qué tiene que ser de espalda chiquitita? Tiene que ser de espalda chiquitita. De hecho, ella lo usaba para que también, que hay un dato que varias gente me ha dicho, como por ejemplo, sirve para que se suban los niños más fáciles a la cama, o para que se suban los perros más fáciles a la cama. Ya les cuesta menos saltar porque pueden saltar en la banqueta, saltar a los perros. Yo dije no, o sea, yo dije eso de los, yo sé que los animal lovers me van a matar, pero me da lo mismo los perros arriba de la cama. No, están matados. Después está ahí así acostado y te aparecen así como los perros, ¿no? Bueno, a ver, pero a gustos... Para gustos colores. Colores, sí. Bueno, ¿y qué pasa con respecto a los cuadros y los espejos? Mira, si cuelgas cuadros sobre la cama, esto debería por lo menos ocupar tres cuartos del ancho de la cama. ¿Y qué pasa con la gente que le tiene miedo a los terremotos? Porque cada vez que nos mostramos un cuadro, la gente dice como, ¡qué miedo! Ay, pero viven en Chile, se tienen que acostumbrar, o sea, tú puedes ir caminando y se te puede caer algo encima. O sea, o las personas que vienen de departamento y golpean... Y el Rodrigo anda sacudiendo las Pandoras o las Hellweather. No, este no es una Pandora. Rodrigo me da risa porque anda con más pulseras que Hellweather y las bate ahí. Y las mato. No, es que primero me da... O sea, primero es como ya viví en Chile. O sea, se te puede caer cualquier cosa encima en un cuadro. Sí. Se te puede caer cualquier cosa encima. De hecho, yo siempre digo, es más probable que si el temblor es tan fuerte como para que las cosas se vayan a caer, tú te vas a esperar antes. O sea, tenés que estar bien empastillado para no sentir que en el fondo se está cayendo la casa. Y por lo demás también los cuadros tienen estos ganchitos que vienen como con perritos, entonces finalmente cuesta que se caiga. O sea, lo último que se cae son los cuadros cuando... Ni siquiera en un terremoto. No, ni siquiera. Se les van a caer ante las copas, otras cosas. Exacto. Porque se resbalan. Las teles. Las teles. Eso se puede caer. Eso se puede caer. Sí. Pero los cuadros que están en el muro no se van a caer. No se van a caer. Así que tranquilo. Bueno, y si para esas personas usan estos cuadros canvas, que son de estos cuadros livianitos, que son de tela, que finalmente si se te cae en la cabeza, como todos piensan que se le van a caer en la cabeza, bueno. Se te cae en la cabeza y no te va a pasar nada. No se te va a romper la cara. Sí. Pero... Y bueno, lo que tú decías respecto al tema del tamaño, es importante saber cómo tener esta proporción siempre en mente, porque nos ayuda a definir, por ejemplo, si es un cuadro grande o son varios pequeñitos, y esto es lo mínimo, ya. Igual uno podría poner algo más grande. Uno podría poner, por ejemplo, una galería de cuadros que ocupe toda la pared de la habitación. Pero esto es la proporción que hizo Rodrigo, que era... Tres cuartos. Sí, los tres cuartos es como lo mínimo. Lo mínimo. ¿Sí? Sí, lo mínimo. Igual podría ser un poquito más grande, pero ojalá que no sea tan grande, porque eso no sabe el desproporcionar. Oye, Rodríguez, con respecto a los espejos. ¿Dónde uno puede poner un espejo en el dormitorio? Lo más dejado posible de la cama. ¿En el techo se puede poner un espejo? Si es que quieres transformar tu casa en un motel, sí. ¿De lo contrario? No. Amiga, no. No, y... O sea, escuchaba... Escuché personas que me comentaban por ahí que, claro, los espejos igual en los dormitorios tienden a... Apuesto. Me pillaste, me pillaste. Mi cara cada... Mira mi cara cada vez que me preguntas sobre el Feng Shui. Es como... No, no. Para que la gente sepa y aclarémoslo, nosotros no seguimos el Feng Shui. Yo igual estudio Feng Shui. No, no, no. No. No, es que... Todo está no aplicable. Sí. Entonces, como que... Ya tenías hartas ventanas en tu dormitorio, entonces... Oye, yo quiero aprovechar y sincerarme un poco esto. Ya, sincerame. Pero es que yo cada vez que me preguntan el Feng Shui, siento que es como que si hubiera ido a un astronauta y le estuviera preguntando por el horóscopo. Es como... Sí. Ya. Hablamos del mismo tema, pero como que una cosa es casi una ideología o... No sé. No, es que... No quiero insultar el Feng Shui, porque no tengo nada en contra de la gente que lo practica. Pero creo que es muy distinto lo que hacemos nosotros. Claro, porque la decoración, el Feng Shui, cuesta un poquito para que se vea como armónico, porque tenéis que ocupar muchas cosas que son como fuego, metal, aire... A mí lo que me complica del Feng Shui es que ni siquiera en China lo practican. Solo Hong Kong lo practica, porque Hong Kong como que se separó de China. Pero en China está prohibido. Hong Kong se hizo... Las casas se hacen en los edificios en función del Feng Shui. O sea, es heavy, porque de repente hay edificios que son... Porque los edificios se atacan entre unos. Se atacan energéticamente entre cada uno, ¿cachai? Entonces como que no, yo voy a atacar a este, entonces voy a hacer el edificio de esta forma para que este edificio tenga mala energía. Entonces, claro, o sea, igual, si creemos en la energía está bien, pero no sé si es tan aplicable en Chile. Si lo hacen, bueno, pero bueno, el tema del espejo, ojalá que sea un lugar donde no se vea la cama, porque igual es un poquito incómodo. Yo he estado durmiendo en hoteles normales, hoteles que tenía el espejo como muy cerca y al final como que te levantas y te veías la cara al tiro, así como de sueño y con la cara de trasnochado, de trasnochado, de derrotado y es como que, ¡ah! ¡Qué paja! Más allá de la otra parte que nosotros ya estamos molestando. Pero sí, es un poquito complicado. Aparte que igual es incómodo, porque siento que es como que, no sé, es como que... Bueno, ahora... ¿Dónde se puede poner? Por ejemplo, uno puede poner un espejo como sobre el respaldo de cama o podría ponerlo, por ejemplo, sobre los veladores, que no solo hemos hecho varias veces y queda súper bonito. Y queda súper bien porque finalmente son espacios que tú te levantas, tú ya sabes que hay un espejo, entonces, por lo tanto, si quieres no lo miras, pero no es como que te sorprende, porque muchas veces uno está durmiendo y mira para el lado y si te veís, ¿cachai? Como que sentís esa como la sensación de que... como de alguien desconocido, es como muy rara. En la noche, bueno, además, ¿qué pasa? Hay una cosa que es súper instintiva y muy como animal del ser humano, de que realmente si tú ves ojos en la oscuridad, es como que todo nuestro intento se activa y es como depredador, arranca. Y puede ser que uno no estemos mirando nosotros mismos. Yo ayer nos fui... el otro día nos fuimos con la cata de un montaje y yo le dije, cata, mira, haz algo, esto está que ver. Y yo le dije, haz algo, pues te lo vas a hacer. Que si tú vas en el auto y tú miras para el lado, así que ahí mirando al conductor, el conductor se va a dar vuelta en la cara y te va a mirar. Y eso pasa con todos, con todos. Sí. Y la cata dijo, oh, mi hermano. Voy a probar, voy a probar eso. Es muy chistoso, entonces lo que hay mirando. Pero tenés que ir a mirar, o sea, tú eres copiloto, obvio, para que no... para que sea más seguro. Ah, porque tenés que ir a mirando fijo al... Tú vas pasando del ladito del auto, aunque lo pasís, lo sobrepasís. No lo sobrepasís, ir a gran velocidad, sino que lo sobrepasís. Tienes mirando un poco y el conductor te da a mirar para el lado. Pues esa sensación de que te están mirando. Alguien te mira. Bueno, creo que hemos abordado ya todos los temas sobre el dormitorio. Si tienen alguna otra consulta o tema más que nos gustaría que habláramos sobre el dormitorio, nos dejan acá en los comentarios y así lo incluimos en un siguiente capítulo del podcast. Sí, no se nos va a alargar mucho. Sí, estamos demasiado a la doña. Te tinca, sigamos ahora a nuestra sección favorita. ¡Me tinca! Y esta semana a mí me tinca la madera natural en las superficies de muebles de cocina. ¡Me encanta! Y es algo que nosotros no lo hemos hecho primero porque la madera igual es complicada utilizarla en las cocinas por un tema de humedad. Oye, es que acá es joven, es carísimo. Sí, además. ¿Sabes qué? En Isi, en Argentina, las venden así como llegar y llevar. De hecho yo vi a un fotógrafo que sigo en Instagram, Fede Paul, que él renovó su cocina y fue como... Él mostró todo el proceso y como que fue a Liz y compró la cubierta y listo. Te juro que aquí tenemos tanta madera y aún así es carísima, carísima. Tienes que usar una madera especial que resista la humedad y todo. Ojo, que hay madera especial. No voy a poner pino. No, 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 no. Ojalá que sean maderas... Yo he visto que lo han hecho con lenga. Yo lo he visto con lenga, lo he visto con coicuero, lo he visto con... Mira, y lo que se usa harto afuera es la teca. Porque es una madera que es muy dura. Es que sabe que siento que la teca funciona súper bien, pero la teca es carísima. Sí, porque acá no se da. Carísima. Entonces es importada solamente. Sí, carísima joven. Pero cuando hay que se ve total. Pero ojo, que no es la superficie de cocina. Porque donde tú estás cocinando, cuando echan estos tipos de sellantes y tipos de cosas, igual es como medio complejo porque tienen contaminantes. ¿Cachai? Entonces, sí que yo lo he visto también en un programa. ¿Pero también diseñando lo que es grande? Sí, pero... Como en base a miel o... La Etsy me contó, la Etsy me dijo, ella fue la culpable, nuestra administradora. Porque ella es diseñadora... Industrial. Industrial, entonces igual, cachai. Entonces me dijo que igual era como medio complejo. Y aparte que igual por los ojos y todo eso. Pero yo lo he visto en otras partes donde le ponen como el pedazo de piedra. Por ejemplo, un pedazo de mármol, un pedazo de silistón, o sea, perdón, de quartsul, ¿Cachai? Donde tú puedes cocinar y que finalmente se quedan como aplicaciones y se ven realmente bonitas. Bueno, así uno tampoco debiera estar cortando directamente sobre la encimera. O sea, la cubierta uno puede... Para eso hay tablas de cortar, ¿cierto? Claro. Pero se ve preciosa. Y a mí me tinca todo el rato los muebles de madera natural. Buenísimo. ¿Y a usted, Donaldo? A mí me tinca la silla de director. Ya, explícame porque yo lo leí, fue como... ¿Ya? Ya, estas sillas de director son sillas de madera que se pueden plegar y que el asiento y el respaldo son de tela. Ya yo creo que tú las has visto. Ya son sillas que tú las puedes doblar, ¿cierto? Sí. Y que se pliegan, como la típica que usan los directores. Estas sillas se ocupan harto, por ejemplo, para las terrazas, para comedores de terrazas. Como la silla esta de los directores de Hollywood. Sí. Y que sale así como... No, hombre, todo lo que es que... Claro. Ahora se ocupan harto, por ejemplo, como de madera natural y con tela blanca o con tela así en color crudo. Muy orgánico todo. Sí. Me encanta. Muy California casual. Muy California casual. Sí. Muy los Miami. De hecho estuve viviendo harto, bueno, hace rato que me gusta, pero no he encontrado aquí a buenos precios. No, y por lo demás también. Eso se usó harto los 80. ¿Venden acá? Eso se usó harto los 80. Sí. Los vi harto en color negro. Pero, claro, igual había que lavarla. Hay que lavar la tela porque se nos queda como bien... No, claro. Es que todo lo de terraza tenés que lavarlo. Pero ¿cuál es la gracia? Que tú las puedes sacar fácilmente y las echas a lavar. Sí, sí, para acá. Y listo. En cambio, una silla que está pisada o algo es un poco más difícil. Y lo otro es que como la tela queda tensada, no tiene como un cojín o algo que en realidad se ensucia más. Entonces es bien aperrado. De hecho, metí en carto esta opción para la cabaña. Estoy pensando en mi terraza. ¿Estás pensando en la terraza? Sí. Muy bien. ¿Te parece si vamos a ver a la sección favorita de toda la people? Amiga no. En este capítulo le voy a decir amiga no a las cortinas cortas. Es que lo cuento matar. O sea, esas cortinas cuando de repente tú las haces y llegan hasta donde termina el vano de la ventana. Y queda como un espacio de muro cuando son estas ventanas más cortitas que tienen como un murito abajo. Y hacen las cortinas de tela a veces y que llega justo ahí. Y no llega más abajo. Entonces me quedan cortas. Yo a veces te juro que les digo, amiga no. Las cortinas, ojalá las de tela porque las de roller no son así. Las de roller llegan un poquito más abajo. Pero las cortinas de tela siempre tienen que llegar al suelo. Siempre, 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 siempre. Si no se ven rarísimas. Si no se ven súper raras, se ven muy malas. Si no se ve como si a uno le quedaron cortos los pantalones. Sí, es igual, queda igual como que queda corto los pantalones. Y yo lo he visto en otros países. No acá, acá. Acá como que tenemos mucho la noción de ya, está abajo. Pero en otros países yo lo he visto así como cortitas. Así que llegan hasta ahí, hasta el vano. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces la gente compra las cortinas listas y las cortinas listas son más pequeñas. Son como de dos metros. Porque normalmente lo que hacen los proveedores es que tratan de hacerlo lo más barato posible. Entonces como ya, claro, cumple la necesidad de tener cortina. Pero linda no te queda. Pero no te queda. Amiga, quiérete cuando veas algo así, como quiérete. Y si tú lo tienes, cámbialo. Todo el rato. Bueno chicos, gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba blog decorador. Y por favor, compartan este podcast. Sí, esperamos que les haya gustado y que se hayan entretenido. Yo leí muchos comentarios del capítulo anterior de Navidad, donde estuvo demasiado hilarante. Esta vez tuvimos más compuesto. Sí, igual que viceversa. Sí. Y bueno, recuerden que aún seguimos con los descuentos en la tienda del decorador. Aprovechen el 15% de descuento en mesas de Navidad. Solo hasta el domingo primero de diciembre. Tienen que utilizar el código todo en mayúscula mesasdenavidad al momento de realizar su compra en www.decorador.cl Y eso sería todo por hoy. Un abrazo. Chao, chao, chao.